Varitas fuera de todo el mundo. Quiero ver qué larga la tienen. Quien saca la varita para enseñarla es un parguela. La varita se saca para usarla. Vamos a empezar Hogwarts Legacy. Porque sí, porque me apetece. Ya está, no tengo que dar más explicaciones. Aviso, leer antes de jugar. Como si supiese leer. Tenemos el placer de informarle de que dispone una plaza en el Colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería para que inicie el curso en quinto año. ¿En quinto año? ¿Pero qué es esto? Me han pagado el máster que voy a último año. Yo quiero empezar en el primero. No me sé las asignaturas. ¿Cómo es posible empezar en el quinto año? Me han pagado el máster. Hemos preparado el material que necesitará para comenzar las clases y le acompañaremos en su viaje al castillo. Como ya sabrá, el decreto para la moderada restricción de la magia en menores de edad prohíbe el uso de la magia fuera del colegio en los alumnos menores de 17 años. Que yo he repetido. Que yo fumo y voy en coche a Hogwarts. Que tengo 28 años, un divorcio y tres hijos. Puedo usar la magia cuando me dé la gana. No obstante, debido a las circunstancias únicas de su admisión, el ministerio ha acordado cortésmente que el profesor Eleazar Figg le ayude a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos antes de acompañarle desde Londres al castillo para que asista al banquete de principio de curso y a la ceremonia de selección. Muy cordialmente, Matilda Weasley, director adjunta. Vamos para allá. Vamos a ser macho, ¿no? Entiendo que seremos macho. Soy yo literal. Soy yo literal. Accesorios para... Un momento, me han llamado el timbre. Me cago en la madre que me parió. Un minuto, chicos, que es el cartero. Creo que viene a recoger un paquete. Brr, skibiru, ba, 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 ba. Yes, 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 yes. Skibiru, 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 skibiru. Da, para, 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 para. Yes, the man of hell. Yo no tengo pecas ni tengo lunares. Cicatrices y marcas, la verdad, estoy bastante limpio de momento. Así que ni una cicatriz. A ver, yo las tengo más tiesas. Estas, 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 estas. Estas sí. Sí, 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 Simba. Soy un alumno, pero eso no significa que no pueda ayudarlo. Unas telarañas y algo de polvo. Nada de lo que preocuparse. Me pongo esta voz, por favor. Me pongo la segunda voz, tío. Que deje rayado a todo el mundo, por favor. Obviamente, obviamente yo creo que soy la voz 2, ¿eh? El nombre, tíos. Pero me van a llamar, me van a llamar mago. A ver, soy el mago, ¿no? Voy a ser el mago, el mago pajotes. Empieza la aventura del mago pajotes en Hogwarts. Vamos allá, perros. ¡Invente, mago pajotes! Yo ya desconfío de este tío. ¿Quién es este tío? Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. Exacto, profesor. Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Habrá que fijarse... La varita yo tengo experiencia, crack. Se hizo TP. Este man lleva hacks. No me fío. George, me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Elías. Por supuesto. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección. Gran idea. Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia. Qué grande Berto Romero, eh. Qué grande Berto Romero saliendo en Hogwarts Legacy, gente. A decirlos que no voy al castillo. Sería interesante. Grandísimo Berto Romero, gente. Mi cómico favorito. Se ve finísimo este juego de momento, eh. Warner Bros. Games presents... The History of Mr. Mago Pajotes Avalancha Galaxial XDDDDD The New Adventure of Wizarding World Pajotes Studios in collaboration with Mr. Pajas produced by Mago Pajas and directed by Michael Pajotes. Macho, es que es clavado a Berto Romero este tío, eh. Acaba de llegar. ¿Ahora? Sí, señor. Yo inicié la escuela en el quinto año. Qué extraordinario. Y tanto. Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto... Es el indefinido Mago Pajas. El indefinido Mago Pajotes. No pregunten. Como los alumnos de quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas, el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. El profesor Fick no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. El señor Osnrick es dado a la adulación. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto esto? ¡Coño, es Rek! Sí. Buena peli. Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Runrock. Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio. Ojo, cuidado, chicos. Hay un vuelo Ryanair cerca. Esto puede acabar en tragedia. Es lo último que me envió Elíasar. Llegó con la lechuza de Miriam, pero sin correspondencia. La conclusión es que tuvo que deshacerse de ello para salvarlo. Lejos de Runrock, supongo. No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo... ¿Qué es? Ese brillo. Ojo a la derecha. ¿Habéis visto el dragón? It's a trap. Para sorpresa de nadie. Buah, déjame. Uno contra uno contra él, por favor. Me he jugado todos los souls. Déjame uno contra uno contra él, por favor. Anda, mira. Hemos visto la muerte. Entonces, como hemos visto la muerte, ahora podemos ver a los caballos esos. Que no me acuerdo cómo se llamaban, por cierto. Joder. Tenía el carro sin seguro, gente. Espero que el seguro me pague el carro. Destrals. Buena intro, la verdad. Buena intro, la verdad. Perdón, perdón. Es que no le pega nada, no le pega nada. Vale un poquito de vida, ¿no? Un poquito de weed. Un poquito de CBD para subirme la vida. ¿Qué ha pasado? Pobre George. No puedo creer que... ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca...? Profesor. Señor. ¿Dónde estamos? No estoy seguro, pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador. ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto. Hostia, se ve finísimo el juego, ¿eh? No encuentro algo mejor, señor. Por si quiere echar un vistazo. Muy bien. Pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador. Ni por qué. ¿Cuánto de ritmo tiene este mago? 88 de ritmo. Buah, qué guapada, ¿eh? ¿Hasta dónde nos ha llevado ese traslador? Más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje. Estamos en las Highlands escocesas. Señor, esas ruinas. ¿El traslador debía llevarnos allí? Así es. No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos. Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo. Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce. Y si está seguro de que está bien, no es mucha molestia. Me gustaría echar un vistazo. Desde luego, señor. Bien. Veamos si encontramos un camino por tenue que sea. Coño, seguro que sí. Déjame a mí primero, que yo sé mucho. ¿Por qué hemos pasado de andar a sprintar, profesor? Fíjate. ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta. Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua olvidada hace tiempo. ¿Magia antigua? Sí. Una poderosa magia que muy pocos podían usar. No fuera a jodas, eh. Se ve finísimo esto, eh. Fijaros. Fijaros. Se ve de locos. ¿Puedo tirar este jarrón? Dime que puedo tirar este jarrón. Goti. Diez de diez. Juego del año. Pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda. Ahí está el camino descendente. Por aquí. Bueno, vamos. Yo me fío de ti. Bueno, voy yo primero, la verdad. Que soy el más joven. Pero señor, ¿por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. Abre la puerta. Policía. FBI. Abran esto. ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío. Parece una suerte de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando. Concéntrese en... Vamos allá, gente. 33 años practicando esto. Por fin me tiene que servir para algo. Sirvió. Hay que mover la varita, gente. Sirvió. ¿Qué haces? Ah, vale, vale. Digo, se ha tirado. Digo, ¿qué hace este man? Buah, soy poderosísimo. Sí, señor. Ah, ahí arriba. ¿Qué pasa? ¿Te molesta mi voz? Solo soy un adolescente, coño. Me falta desarrollarme en ciertas maneras. La voz no la tengo desarrollada. Pero ¿quién es que te enseñe algo que sí que tengo desarrollado? Te enseño la varita. Uh, cofres. Para adelante. 65 pabeles. Fuera joda. Se ve precioso el juego, eh. Se ve precioso. Reparo. Ala, ya estaría. Reparo un puente entero. A tomar por culo. Ya estaría. Este man te hace la reforma de tu casa en tres segundos. Te hace la reforma de tu casa. Te cambia la bañera por plato de ducha en 10 segundos este man. Hace reparo. A tomar por culo todo. Aquí tiene pinta de boss fight esto o algo. Va a haber un boss por aquí. Profesor Figg. ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad. Ese traslador nos trajo aquí por un motivo. Le echemos un vistazo a ver si vemos algo fuera de lugar. El minimapa te muestra los alrededores contigo en el centro. Este tal, este puntito amarillo es tu objetivo actual. Pulsa y mantén para acceder a los detalles del objetivo de la misión. Ya lo he hecho antes. Investigar. Profesor, es una especie de mural. Que si que os hago caso a los de chat, gente. Que si que os hago caso a los de chat. Que yo os quiero mucho. Pero estoy, estoy... Abrumado por este juego. ¿Qué queréis que os diga? Tengo que llegar hasta allí arriba, pero no sé qué coño hacer. Oye, Figg. ¿Me vas a decir qué coño hacer? Bueno, me voy dando una vuelta porque mira, en el minimapa ya me pone que tengo que ir por aquí. Tú sigue ahí mirando el mural, Figg. Muchas gracias. Que si, que si, profesor. Venga. Yo voy tirando, profesor. ¡Bah! Soy yo, literal. Claro, pero detrás me sale como algo. Oye, ¿tú te has atravesado la pared, pedazo de sinvergüenza? ¿Acabas de atravesar la pared, pedazo de sinvergüenza? Desconfío mucho de este man, eh. ¿Por qué conjuraría a nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. Ese brilló otra vez. Como el del recipiente del traslador. El nombre de Merlin. Despierta al duende. Por el corazón de Godric. ¡Anda, coño! ¡No me lo creo! ¡Gringotts! ¡Caballero! Mítico duende, la verdad. No puede ser. Un momento. Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts. Cámara número 12, supongo. Exactamente. ¿Qué número ha dicho? ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí. Pues claro. Bien, por aquí. ¿El 12? Pues pa' tu culo que lo goce, Pepsiman. Ahí, atento. Muy bien. Sí que se veía venir, se veía venir. Yo a Pepsiman le quiero mucho. Ahí estamos, chicos, en la escaloneta. Vamos en la escaloneta por Gringotts. Ah, por la Copa del Mundo. ¡Vamos! Levantando la mano, chicos. Que me venía a divertirnos. ¡We, we, 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 we! Justo ahora estamos bajo el vestíbulo principal. Las que ven son los... Hostia, qué guapo esto así, eh. ¿Cómo unes las entradas privadas al Banco de Gringotts? Son de lo más inusual. Solo alguien de gran poder, Riqueta, o ambos, solicitaría un servicio así. ¡Uh! 10 de 10. Oye, esto mola muchísimo, eh. ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento. Es una medida de seguridad. ¿Ya conoce la perdición del ladrón? Me han hablado de ella. Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? Mira qué nivel de detalle, man, eh. Mirad qué nivel de detalle todo. Hace más de cuatro siglos. Se encuentra en la parte más profunda del banco. ¡Acomódense! Falta mucho para llegar. La Guardia Civil. Caballero, buen servicio. Un día importante. Se fue la policía. Písale. Dale a fondo, que ya no hay radar. ¿El brazaleto que llevaba ese guardia brillaba? ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro. Vi ese mismo brillo en el collar del dragón. ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila la sección más antigua del banco. Ya casi nadie en la visita. Otra, otra vez que por qué tengo voz de mujer. Me estoy desarrollando. Estoy en mi adolescencia. Tengo cuerpo de hombre, pero de momento la voz de adolescente todavía. ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. En ese tiempo nadie ha visitado la cámara 12 hasta ahora. ¿Pero qué hay en la cámara 12? La copa del mundo. Por favor. ¿Qué, qué, qué, qué intensidad con la cámara 12? Muchas gracias, caballero. Luego igual salgo a fumarme un cigarro de la discoteca. Así que si salgo, quédese con mi cara para no hacerme pagar. Hasta luego. Tenga buena noche y buen servicio. ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé. Señor, me preguntaba si podría. Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave. Y después cerrar la puerta. Mira que lo sabía. Alto. Yo de Figg, del man este, desconfío muchísimo de Figg. Vaya, eso no me lo esperaba. Yo creo que el profesor nos está utilizando. Fuera joda, eh. Tiene que haber algo aquí. Sabe de sobra quiénes somos. Rebelio, tal vez. ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador. Qué mejor momento que este. Veamos qué se nos pasa por alto. Prepare la varita y céntrese. Rebelio, Illuminati. Rebelio. Una puerta. Bueno, es un comienzo. Ese símbolo otra vez. Supongo que no verá un modo de... Se lo puedo hacer al profesor porque seguro que es un farsante. ¿Me puede revelar usted quién es de verdad? Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir. Diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara. Detrás de usted. Es que no me fío nada de este tío. Lo siento mucho, eh. Enemiguitos. Enemiguitos. Rebelio. Rebelio. Que sí que saludo. Un saludo a todos los del chat, por favor, que os estoy leyendo. Os estoy leyendo, os lo juro. El bigotinho murió ya. F por el bigote. Rebelio. No hay nada malo aquí. Investigar. Decide cómo proceder. Cuidado, eh. Estos son enemigos. No hay nada más si el suelo empezara a girar. ¿Se encuentra bien? Sí, señor. Estoy bien. Parece que ha causado que cambie el suelo. Esa estatua... ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. Rebelio. ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Lo es. El reflejo sigue ahí, pero la posición de la cámara... Oye, profe, ¿me puedes enseñar a Bada Kedabra ya de una vez, por favor? Y nos pasamos el juego enseguida. A Bada Kedabra. Enséñame esa, que me han dicho que está de puta madre. Lumos. Esto es por si alguna chavalita te pide fuego, pues aquí tienes ya para darle. Bien hecho. Ahora el reflejo está girando hacia mí. Sí, hombre, que me va a dar este. Ya os digo yo que me va a meter un espadón, que va a ser esto Dark Souls así de repente. Os lo decía. Tú tienes espadas, yo tengo esto. Ven a por mí, con la cara descubierta y uno a uno, perros. ¡Protego! Vale, estos son como los parries, ¿no? Entiendo. Ah, ¿puedo fijar? También, ¿vale? Vale. 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 ¿Alguno más? ¿Alguno más quiere probar mi varita? No se aleje. Pues estoy a tu lado, literalmente, man. No te estreses, cálmate. Relajado, relajado. El viejo sabe cositas. La gente de chat sabe también, ¿eh? ¿Profesor Pig? ¿Profesor, dónde está? Esto no me gusta. ¿Y humos? ¿Dónde se supone que debo ir? ¿Me lo marca el camino? ¿Qué está pasando? ¿Me lo está marcando esto? No, no es que es magia. Parecen guiarme a algún lugar. Sí. Me lo marca. Ahí es donde me conduce. Ese brillo de nuevo. ¡No, no, no! ¡No, no! Hombre, ya era hora, ¿no? Venga, arriba, por favor, que no tengo todo el día. Para arriba. Una activada. Vamos a por la otra. ¿Cómo? Vale, si me pongo aquí, se levantan todas a la vez. Vale, perfecto. No te rayes, si somos el canon. Ay, qué hostia me ha dado. ¿Será mala gente? ¡Ah! Un minutito. Que no me acuerdo de los controles. ¡Ja! La había dado, la había dado, la había dado falso. Me hizo volar. ¡Hola, hola, hola! Tú que me roto el cuello. ¡Espérate! Ahora, que era aquí. Vale, vale, vale. Era triángulo, era triángulo. No me acordaba. Al suelo. Y me bebo un Jägger para curarme. Mantén mientras lanzas Protego para contraatacar a los enemigos con Desmayus y dejarlos aturdidos. Vale, este es el parry real. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este es el parry. Manteniendo triángulo, todos al suelo. ¡Oh! Oye, 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 que me rompo el cuello, por favor. ¡Oh! ¡Pum, pum, 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 pum! Soy una maquina de matar. ¡Dame a Daba, que Dabra ya! ¡Lo necesito! ¡A Bada, que Dabra! ¡Oh! ¡Qué parrys, hijo! Proplayer skills. Síganme para más skills. Y ahora, otro Jägger. Continuamos. Buen tutorial, eh, la verdad. ¡Ah, sprintar! ¿Cuánto tiene de ritmo este man? 89 de ritmo tranquilamente, eh. Yo no me metería por aquí, la verdad. Yo me acuerdo de Sirius Black en estos momentos. Si tú quieres meterte, pues no metemos, no pasa nada. Buenas, ¿alguien por aquí? ¿Qué tal? Me he perdido, ¿cómo estáis? No hay nada de rebelio. Investigamos esto. Uy, el profesor este. Es que no me daba, no me daba una espina este tío, eh. Dímelo tú y cómo has llegado aquí. Pero encontré esto, flotando sobre esa... Jofaina. No es una simple Jofaina. Es un pensadero. Para ver recuerdos. Me pregunto. Síganme. Síganme. Buah, esto tiene pinta de juegazo, chicos. Tiene una pinta de juegazo esto que va a ser increíble. Chels Rockwood. Y Percival Rackham. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos. Un saber que otros querían obtener a cualquier precio. Sí, y si tenemos razón, Chance. La bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento. Y la responsabilidad que eso implica. Y ahora a olvidarse. Se quitan el recuerdo y ya no recuerdan nada. ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía. No, hombre, lo puso. No es que no recuerdo dónde tenía que poner el recuerdo. Es que directamente llegó, lo puso y ya está. Y una vez que lo pone ya se olvida. Ser la clave para comprender por qué. Duende banquero. ¿Terminará esto con un dragón? ¡Hostia! Mini Voldemort. Esto es un poco el señor de los anillos, eh. Fig no me... No me da buena espina. Lo voy a 17, 17, 17 es que lo digo, pero es que no me da buena espina. Lo pasado en el pasado. Señor, tenía la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted... Enséñame esa magia, Pig. Enséñame esa magia, por favor. No tengo paciencia con los traidores. Es solo para saberla. No la voy a usar. Tú enséñamela, por favor. Y vamos por... No voy a darte nada. Bueno. Quizá tu joven acompañante de aquí copere. Qué guapo va a estar esto, eh. Cuando dejemos de luchar contra duendes y luchemos contra gente de verdad, va a estar guapísimo. Como este, por ejemplo. Me sirve. Bueno, vamos allá, ¿no? Empieza el juego, de verdad. Pues vamos a huir también. ¡Oh, no! ¡Fig! ¡Corre! ¡No! Menos mal. Menos mal. Lo estaba pasando fatal, eh. Nos hemos salvado. ¿Está bien? Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y... El camino hasta ellos. Quería a alguien tan... Hábil como usted. Venga. Vamos a la ceremonia de selección. Ahora sí, comienza el juego. La historia del mago Pajotes. Llegando a Hogwarts en el quinto curso. Se ve espectacular, chicos. Se ve espectacular este juego. Y en Play 5 se ve todavía mejor. Lo siento mucho por los que no la tengáis. Pero, joder. Se ve brutal. Casi tres años de desarrollo. Joder, pues bueno. Por lo menos han servido para algo, ¿sabes? Yo prefiero que me saquen pocos juegos. Pero que sean buenos. Entre comillas, los triple A. Ah, que pase luego como... Bueno, Cyberpunk. Estuvo en desarrollo muchísimos años también. Pero luego salió con unos bugs que era brutal. Chicos, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw o Gryffindor. ¿A qué me voy? Estudiaré este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio. Deben saber lo de George y alertarlo sobre Runrock. De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo. Claro, señor. Gracias. ¿Una ceremonia de selección? A ver, he hecho encuestas de Wizarding. Anteriormente, ya. Y me ha dado siempre Slytherin. Ahora voy a salir Ravenclaw, ya veréis. Phineas, Nigelus, Black. Prepárese para conocer al director. ¡Hasta! ¡Hostia! Me estoy imaginando este juego, si lo abren como GTA, que puedas hacer roleplay dentro de este videojuego. Va a ser... Va a ser espectacular esto, como puedes hacer eso, eh. Como abran online y puedas hacer roleplay... ¡Estoy en contacto! ¡Profesor Weasley! Falta una persona más. Saludos. Llega justo a tiempo. Tome asiento. La profesora Weasley es la que nos mandó la carta de admisión a Hogwarts. ¡Ojo! Se viene el momento. Se viene el momento. Ah, sí. Eres algo mayor que los otros, ¿no? He repetido y fumo, lo admito. Y con preferencias e ideas preconcebidas, ciertas expectativas. Tengo muchas ganas de explorar, la verdad. Estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos. Es que voy a salir Reven Club y a Braise. Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero, pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte. Me pregunto... ¿Qué será lo que detecto en ti? Un cierto sentido de... ¿Qué? ¡Ambición! ¿Ambición? Esa ambición. Tengo bastante decisión, pero es que es importante ir a por aquello que quieres en la vida. Esto es Slytherin, gente. Sale Slytherin canon seguro. ¿Cómo has descubierto que posees una rara capacidad? Detecto una ambición creciente en ti. Un anhel de poder. Tal vez encajes bien en Slytherin. ¡Suuu! Lo conseguimos. Oye, ¿cómo que elegir una casa distinta? Ni de coña. Esto te tiene que salir. Lo tienes que aceptar, que es el padre nuestro. Es lo que te ha dicho el sombrero. El sombrero seleccionador. Aceptamos, Karsa. Somos Slytherin. Las niñas buenas van al cielo. Las malas a Slytherin. Guapísimo, gente. Se celebra, se celebra. Me voy con la fila de atrás del autobús, gente. Con los de la fila de atrás del autobús. Ah, y una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. ¿Cómo? ¿Y qué vamos a hacer en educación física? ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero no me tienten. Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Vamos, que no va a haber liga de Quidditch. Me siento estafado. Llevame a la cama, profesora. Allá que vamos. Enséñame dónde está el catre. ¿Qué ha pasado ahí? Menudos pops han hecho, ¿no? Pero seguro que disfruta del desafío. Tengo mis recursos. Eso me imaginaba. Esta es la entrada a la sala común de Slytherin. Para entrar basta con decir la contraseña adecuada. Aspiración. Abada Kedabra. ¡Pum! Y se abre la puerta. Muy bien. Aspiración. Nada de locos, gente. Nos lo custodia un basilisco. Increíble. 10 de 10. Bien hecho. Ahora entre e intente dormir un poco. Mañana le espera un gran día. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Disfrute de su primera noche en Hogwarts. Que descanse. Bueno, habrá que hacer una rabe en la habitación o alguna fiestuki, ¿no? Ahí para conocer a la gente bien. Que estamos en quinto año. Parece que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. Te damos la bienvenida a Hogwarts. Encuentra tu sala común. Ya la he encontrado. Debo de ir a la sala común. Parece que hay algunas voces que vienen de cerca. Tal vez debería guiarlas. Joder, con las voces. Escucho voces también. Estoy de puta madre. Vale, 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 vale. A ver, esto es la casa, entiendo, ¿no? Aquí no puedo abrir nada. No puedo mirar nada. A ver, aquí. Cuidado. ¿Puedo comer una frutita? Perfecto. ¿Esto me da vida o no me da vida? Vale, tendré que ir por aquí. Vale. ¿Y ahora por aquí a la derecha? Pues venga, vamos por aquí a la derecha. Supongo que lo suyo sería presentarme. No, por favor. No tenemos que ser amigos de nadie, por favor. Podemos ir tranquilamente a nuestro fly. Nosotros estudiamos, aprobamos y luego ya nos vamos por ahí. De pitingos por Hogwarts. ¿Necesitas algo? Sí. La nueva incorporación. Soy Sebastián Salou. Te doy la bienvenida, Slytherin. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? No es normal que el ministerio te escolte. Soy especial. Soy especial y tú no, admítelo. Muchas gracias. Fue muy emocionante. Que no, que no, coño. Que soy buenísimo con la varita. Te lo enseño. Competición de varita. Venga, saca la tuya. Me alegro de conocerte. Ha sido un minuto espléndido. Ha sido un placer. Buena suerte hoy. ¡Hala! Señorita, ¿cómo estamos? Me han dicho que si se tocan el pelo, o eso dicen muchos vídeos. Es decir, si una mujer se toca el pelo es que le interesas. Yo no me lo creo, pero bueno. Vamos a poner el dedo en la bola del mundo y donde caiga nos vamos. Salió Soria, gente. Paso Soria que nos vamos. Bueno, es que jugando un poquito aquí de NFTs de Willyrex, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo eran esos ajedreces, tío? Animados, ¿eh? Hola. Correcto. Es una táctica interesante para tu primer día. Desviar toda la atención de los de primer año. Correcto. Soy Imelda, por cierto. Qué pena no haber estado contigo y Figg. Podría haber espantado al dragón. Mi talento con la escoba es legendario. Si te enseño mi talento con la varita, sí que es legendario. Imelda. Ojalá hubieras estado allí. Con tu ayuda, tal vez el amigo del profesor Figg hubiera sobrevivido. Por eso, un día de estos te puedo enseñar un par de cosas sobre volar. Más de lo que jamás aprenderás de la profesora Kogawa. Hablando de volar, me gustaría darle un rato a la escoba antes de clase. A mí me gustaría darle un rato a la varita, Imelda. ¿Volas mucho? ¿Tienes mucho tiempo para volar en temporada de escuela? Me las arreglo. No hay nada como volar por las agujas del castillo y el campo de Quidditch para despejar la mente. Darle a la varita también despeja mucho la mente, Imelda. Parece que sabe mucho sobre escobas. Me gusta el ajedrez mágico. Sabías que ese chico iba a perder la partida. Pues no. Es un pasatiempo muy lento para mí. Te gusta la velocidad, eh. Además, no supone un desafío. Los movimientos son siempre muy obvios. ¿Por qué nadie se da cuenta? Bueno, Imelda, me lo he pasado muy bien. Adiós, Imelda. Ha sido un placer. ¡Uh! El... El... A ver, ahora sí. Segunda vez. Vamos a ver dónde nos vamos al mundo. No sé qué salió, gente. Mejor nos quedamos aquí que no tenemos dinero. Tú debes de ser el malote que se hace el interesante, ¿verdad? Aquí apoyado en la pared. Cuéntame, Ominis. ¿Cómo estás? Creo que he oído a una. No creo que les interesemos tanto a las sirenas. Ah, por el murmullo cuando entraste en la sala común, debes de ser quien acaba de empezar el quinto año. Me llamo Ominis. Ominis God. Ha sido un placer, Ominis. Tu llegada fue memorable, eso está claro. Gracias, Ominis. Otra vez, porque tiene que ser aterrador todo. Me gusta hacer entradas espectaculares. Soy así. Bueno, si quiero dejar huella aquí, tengo que empezar cuanto antes. Entonces estás en la casa indicada. Avísame si te puedo ayudar a orientarte en estos primeros días. Aunque dudo mucho que te haga falta. Eres bastante inteligente, Ominis. Me gustas. ¿Sospechabas que entrarías en Slytherin? ¿Esperabas que te seleccionaran para Slytherin? Desde luego. Mi familia por parte de padre desciende por vía directa de Salazar Slytherin, uno de los cuatro fundadores de Hogwarts. ¡Guau! No es algo de lo que me siento orgulloso. Mi padre estaba obsesionado con la pureza de la sangre y lo sangre limpia. Anda, mira como Bijin. Por desgracia, muchos de sus descendientes tienen ideas similares. A partir de ahora le voy a llamar Bijin a Ominis. ¿Suelen aparecer muchas sirenas fuera de la sala común? Dijo ese alumno que creía haber oído una sirena. Sí, pero nunca he oído nada de una sirena en el exterior de la ventana de la sala común. Pero es divertido seguir el juego. Algunos de primer año se pasan horas ahí por si ven algo. Bueno, ha sido un placer, Ominis. Me lo he pasado muy bien, de verdad. El placer ha sido mío. Tienes una oratoria increíble. Slytherin de quinto año que acaba de entrar. ¿Estás aquí? La profe Weasley te espera junto a la escalera. ¿Quién está hablando? ¿Quién chota eres para hablarme así? Un poquito de respeto, eh. Que soy de quinto año. ¡No! Pues no voy a ir. Vamos a investigar un poquito más esto, hombre. Que se ve muy bonito. ¿Qué estás comiendo? ¿Un KFC? ¿Qué es eso? Dame. Se la pela, eh. Se lo tanquea con el pecho. Mira. Te doy luz para que te lo comas tranquilamente, man. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me das un poco? El típico man que no llevaba nunca almuerzo al colegio y siempre estaba a los otros. ¿Me das un poco, por favor? Tengo hambre, tengo hambre. Tengo hambre. ¿Me das un poco? Vamos a tocar una cancioncita. Mira los cuadros, tío. Cómo molan, cómo se mueven la mayoría. No se mueven todos, la verdad. No, no sirve de nada el rebelio. No sirve de nada. Me habéis engañado. Nos vamos con la profesora Winsley, que me tiene que enseñar ciertas cosas. ¿Ves? Hay muchos objetos que popean. El render, tú fíjate. Mira, mira, mira cómo van a aparecer las plantas esas ahora otra vez. No, antes ha pasado. Los cuadros se mueven, obvio, papá. Estamos en Hogwarts. Aparta. ¿Qué tal? ¿Qué desayunar, profesora Winsley? Pues no, porque no he desayunado. No me habéis dado ni un café, la verdad. ¡Dame un café! Solo tendrá un primer día en Hogwarts. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás. Sobre todo porque la escuela espera que apruebe su estimo al final. Hostia, los estimo, encima de exámenes, chicos, qué rayada. Sí, los exámenes del título indispensable y de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Tendremos que estudiar para los estimo. ¡Ay, la madre que me parió! ¡Guarda el libro, por favor, que acabo de llegar! No me ha dado ni un café y ya me ha dado un libro para estudiar. ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado. Ahí, ahí, con experiencia. Además, modo práctica, me gusta. Oye, la voz. La voz la podemos cambiar. Yo creo que ha estado muy bien para hacer la coña, pero no sé si voy a aguantar todo el juego con esta voz. ¿Se puede cambiar la voz del personaje? Por favor. Yo sé que muchos lo estáis pidiendo también. Creo que no puedo cambiar este personaje ya. Creo que no puedo cambiar este personaje. Pues así todo el juego. Así todo el juego. Chicos, es lo que toca. Cofre de la casa a colocar. Espero que tampoco hablemos tanto. Oye, oye, ¿por dónde has salido? Ah, por aquí. ¿Me puedo ir ya a desayunar, por favor? No, todavía no. Pues venga, vamos. Te sigo. La guía dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. Anda, mira. Si hago rebelio, se ven los cofres desde... A tomar por culo, eh. Siga el ritmo. Profesora, si es usted la que no puede con el culo, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Quiero usar rebelio sobre la estatua y ver los detalles de la guía de campo. Quiero abrir el cofre primero. ¿Se puede, por favor? No puedo abrir este cofre todavía. Este cofre no se abre. A ver. Estatua de Kelpie. Esta estatua representa al Kelpie. Un demonio cambiaformas acuático proveniente de Irlanda y Gran Bretaña que suele aportar la forma de un caballo de larga crin. El Kelpie más grande del que se tiene constancia es el monstruo del lago Ness en Escocia. ¡Buf! Acabas de desbloquear un desafío de la guía de campo. Aquí aparecerá lo que te queda para superar los desafíos. Ok. Los desafíos de la guía de campo son la única forma de obtener puntos de experiencia. Ok. Este es tu nivel mágico. Los XP que consigas en los desafíos aumentan tu nivel y tu poder. Ok. La guía de campo hace seguimiento de tu desafío actual. Selecciona el menú de desafíos para continuar. Ok. Al recoger la primera página de la guía se ha desbloqueado una nueva categoría de desafío. Aquí aparecerán los nuevos desafíos que desbloques a lo largo de tu aventura. Selecciona las páginas de la guía del campo para continuar. No me estoy enterando de nada, pero ok. Cada desafío consta de categorías. Desbloquearé a recompensas especiales por cada desafío que superes. Desde aspectos hasta mejoras fundamentales. Ok. Ve al menú de desafíos para recoger tus recompensas. Visítalos a menudo para recoger todas las que desbloques. Ok. ¿Y esto lo puedo abrir ya o no? Ingenioso, ¿verdad? Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades, tanto dentro como fuera del castillo. Muchas gracias, profesora Weasley. ¿Me puedo ir a tomar ya el café y un croissant, por favor, que tengo ahora clase de pociones durante cuatro horas? Pregunto. Buena tú, labro. Que encima no podemos correr. Tenemos que ir ahí así. Así, 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 así. Venga ese cardio. Así, 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 ese culete. Vamos. Rebelio. Aquí hay algo. Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas flu para desplazarse rápidamente. Me interesa, me interesa, me interesa. Contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. Abrí mapa. Guapísimo el mapa, gente. Jugar se divide en dos zonas principales. En el lado izquierdo, el mapa donde viven alumnos y profesores. Incluye las salas comunes de las casas y gran comedor. ¿Qué es este? Perfecto. Selecciona la región y el lado derecho que será todo esto. Selecciona la región y la gran escalera para continuar. La gran escalera. Con esta vista puedes ver llamas flu disponibles en esta región. Las llamas flu verdes representan las que has descubierto, incluidas en la sala común de tu casa. Las llamas flu grises indican la ubicación de las que no has descubierto todavía aún. Perfecto. En el lado derecho del mapa verán los puntos de interés académico, como la torre de astronomía, la biblioteca y los invernaderos. Continuamos. Todo esto. Anexo a la biblioteca. Y estos no me salen ya. Selecciona la región de anexo a la biblioteca. Vamos allá. La profesora Whitley ha desbloqueado las llamas flu para ti. Pulsa R para rotar el mapa y viaja rápidamente las llamas flu del vestíbulo central. Vamos allá. Viaje rápido, ¿no? De toda la vida de Dios, el viaje rápido desbloqueado. Ahí están las llamas flu, mira. Aquí están. Están activadas ya, vale. Oye, yo no tenía contenido... Claro, claro. Yo es que tenía equipo desbloqueable. Vamos a ver. Que yo me he gastado más dinero que el resto. Ponme una tunica tofachera, por lo menos. Con túnica, sin túnica, con túnica, sin túnica. A ver las capas. Nada, esto está igual, ¿no? Con túnica, sin túnica, con túnica, sin túnica. Atuendo. ¿Este está igual? Accesorios para la cara. Seguimos con estas de Bad Bunny. Accesorios para la cabeza. Nos ponemos como los Peaky Blinders, ¿eh? Vamos así, no es la pela. ¿Alguna si es para la mano? ¿Me puedo poner unos guantes? ¡Uf! Unos guantesitos. Sí, señor. Los Peaky Blinders. Los Peaky Blinders han llegado a Hogwarts. Pero yo tenía... Colecciones. ¡Claro! Túnica de las artes oscuras. Yo esta, ¿por qué no me lo puedo poner? Los cambios cosméticos aplicados a través de la opción cambiar apariencia en el menú de equipo. ¡Amigo! ¿Puedo cambiar apariencia ahora? Cambiar apariencia. ¡Bú! ¡Perro! ¡Mira qué facha! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Artes oscuras todo. Cambiar apariencia. ¿Tengo para las artes oscuras o no? No, la verdad. Me voy a quedar con el de los Peaky Blinders aquí, eh. ¿Y aquí tengo también o no? Nos ponemos un poquito de... ¡Boh! Facherísimo, gente. Facherísimo. Ahora sí. Ahora sí. Acompáñeme, señorita Wesley. Me está llevando a la cafetería, ¿verdad? Porque necesito un café ya de una vez, de verdad. Llevo una hora detrás de usted y no he desayunado. Es el corazón de la colmena. Nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo de momento. Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras. Y me gustaría que acudiera a Hosnid lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. Mi tres encantamientos. ¿Qué es exactamente defensa...? Puff. Gracias, profesora. Gracias, profesora Weasley. Déjame, déjame un poco. Sótame el brazo ya. Yo creo que después de una hora y media ya de tutorial, es momento de soltar un poco el brazo al jugador, ¿eh? ...cadrías adicionales para después de clase. Enseguida se pondrá al día. A juzgar por su eficiente uso de rebelio, diría que el profesor Fick ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Así es, profesora. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada. Sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. Mi sospecha es que hay algo más de esos de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron... De hecho, sí. Dimos un pequeño rodeo de camino aquí. Acabamos explorando unas ruinas y no debería decir más. Explorando ruinas. Sí, 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 sí. Que sepa de qué va Fick. Tendrá sus razones para guardarse los detalles de momento. Ah, bueno, Fick. Estábamos hablando de ti justo. ¿Qué tal? Profesor Fick, le estarán pitando los oídos. ¿Eh? Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año. Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. Como no hay barcas y carruajes para llegar... ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Gente del chat, ¿todo bien? Que estoy al juego full equipo. Más bien diría que nos pilló de cara. Muy bien. Basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Profesor Fick, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Gracias. Buena suerte hoy. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Después de asistir a las... No para decir sí, profesora, si os dais cuenta. Venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros. Otra vez. ¿Puedo dejar de hablar, por favor? Esta es una simulación de hablar. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. Estaban hablando la profesora Weasley y usted sobre explorar unas ruinas... No sea viejo chismoso. No sea viejo chismoso. Me pilló con la guardia baja, pero no le conté nada más sobre nuestros viajes. Diría que... Sospecialmente no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado. Puede que requiera algo más de... Flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de... Bien, literalmente llevamos una hora y media tirándome contexto, tirándome cosas, tirándome... Uf. Son como muchas cosas, ¿no? Como para empezar al principio y todavía no hemos jugado nada. Es como mucho texto de momento, ¿no? Demasiado texto para empezar, por favor. Dámelo poco a poco con la historia, por favor. Nueva misión disponible. Puedes ver las misiones aquí. Es que parece una película. Parece una película en vez de un videojuego. No estoy jugando nada. Este símbolo representa las misiones principales. Al completar las misiones principales avanzarás en la historia de bloquear las nuevas características y conseguirás XP. Ok. Algunas misiones se desbloquean al cumplir ciertos requisitos de nivel y o hechizo. En estos casos, deberás poseer el nivel y o el hechizo necesarios para activar la misión. Puedes obtener hechizos nuevos completando las áreas de los profesores como recompensa por realizar las misiones. Perfecto. Esto rastrea una misión con X para continuar. Esto es clase de encantamientos o clase de defensa contra la... Esto me da alevioso. Así que vamos para allá. ¡Suéltame el brazo, coño! ¡Déjame explorar! ¡Déjame explorar, Hogwarts! Llevo una hora y media escuchando que me contáis cosas. No seáis pesados. Soltadme el brazo, por favor. ¿Para qué quiero Netflix si ya tengo este juego? La verdad, menudas películas. Que lo estoy disfrutando, eh. Pero, coño, es que ya una hora y media ya... Otra vez los Timo. Que me dejen en paz, hombre. Me voy. Pesaos. ¡Por fin! Vamos a ver qué encontramos por ahí. Mira, de una... Esto es lo que quiero explorar yo ahora. ¡Revelar! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo abrirlo de momento. ¿Qué es esto? ¡Ojo! Vale, 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 vale. Va con algo de esto por aquí, eh. ¡Ah, mira! Estos son todos los hechizos que lo puedo cambiar luego por aquí. Vale, perfecto. Luego veremos. A ver, de momento no me va a dejar utilizar nada de por aquí. ¿Estos son polvos flu? Perfecto. Activado. Por fin, tío. Un poco de libertad, la verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Página de guía de campo. Vale, otra misión. Estatua de Gregory, el pelota. Esta estatua con una sonrisa zalamera muestra al vago medieval Gregory el pelota. El cerebro inventor del ungüento untuoso de Gregory. Una poción que hace creer a quien la bebe que la persona que se la ha dado es su mejor amigo. De locos. Vamos a... Ábreme esto. ¿No puedo abrir esto? ¿Abre? Perfecto. Guapísimo, gente, eh. Está guapísimo. Bueno, va a haber ahora una de estas en cada una. Página del guiberno. Esta fuente del patio de transformaciones está coronada por la presentación de un guiberno y sirve como rincón de reunión y asueto para los alumnos. A pesar de que los rumores, posiblemente instigados por Sir Cadogan, mal que le pese, indiquen lo contrario, lo más probable es que no se trate del guiberno de Guay, el cual dio muerte el vivaz caballero. No me he enterado de nada. Pero soy buenísimo. Algo ha pasado. He subido el nivel, me parece. Vale, y esto es lo que vimos allí, más allá, ¿no? Que aquí están los dos cofres. Vale, la recompensa se veía que van a ser dos cofres. Perfecto. Clase de pociones. Here we go. Polvo. Polvo flu. De puta madre. ¡Gato! ¡Amigo! ¿Cómo estás? Ahora sí que sí. Goti. 10 de 10 de este juego. Aprobado por Samu Galicia. Qué guapo. Venga, te voy a acariciar otra vez. La madre que me parió. Ahí, ahí. Que no le falte de nada al Michi. Que no le falte de nada al Michi. Bien jugado. Bueno, ya está, ¿no? Que tengo clase. ¿Otro de polvos flu? Joder. Al final voy a poder viajar por todos los lados. No me jodas. ¿Esto qué es? Cerradura de nivel 1. Vale, necesitaré... Al ojo mora, entiendo. ¿Esto puedo abrirlo? ¡Otra vez! La profesora Weasley. Me voy. Que no me vea. ¿Hay algo por aquí que pueda hacer? ¡Ja! ¡Te tocó pringar! ¡Hala! A clases oscuras. ¿Hay algo por aquí? No. ¡Otra vez el gato! Ya pasó. Yo creo que está por aquí esto, ¿eh? Y ahora para arriba. ¿Por aquí hay algo? Otra cerradura que creo que esta no la puedo abrir tampoco. Volver es de nivel 1, ¿no? Me tienen que sellar al ojo mora, entiendo. ¡A clases oscuras! ¿Estará profesor Snape? ¡Vámonos! ¿Algo por aquí? Es como que se ha revelado algo. Vale, aquí habrá alguna hoja. Se revela algo, pero no sé qué es. ¿Eres tú? No, no eres tú. Bueno, luego bajamos. No pasa nada. Sí, tenemos tiempo de sobra para explorar todo Hogwarts. Vamos para acá. Buenas. ¿Qué tal? Contraseña. Misión comenzar. ¿Esa es la contraseña? Polos flu. De puta madre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú debes de ser un Weasley seguro. ¿Quién esto? Buah, ahora sí. Mi puto café, gente. Llevo dos horas por ahí. Bueno, este no cuenta, pero bueno. Quita, coño. ¿Por qué hay? Está guapísimo esto, eh. 10 de 10. Yo creo que este juego, fuera coña, va a ser el goti del año. Bueno, falta Spiderman 2, eh. Que van a sacar Spiderman 2 también, pero... Juego del año para mí, eh. Va a ser un boom este juego de la hostia. ¡A la clase! ¡Eso es todo! ¡Bombardas! ¡Lerioso! ¡Profesora Heka! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878, ¿os sonará? Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contar. No me lo había preguntado nunca, jamás. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos... Muchas gracias a la gente que se está uniendo al canal, que no he podido saludaros. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! Sabía que lo iba a hacer. El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? No. Lo sabía. Si algo he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo. Sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido. Desde el principio. Profesora, ¿cuándo me enseñaba la kedabra, por favor? Que es mi primer día en Hogwarts. ¡Levioso! A volar. Y yo volé con él. Y voló de él. Y me hizo volar. Vamos a probar con algo más grande. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, gente del chat. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Empecemos con el lanzamiento básico. Haznos volar con tu varita mágica. Venga. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Lo veo. Esta vez, use primero, levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde que un enemigo sorprendido es débil. El señor Pruitt me ayudó a demostrar antes con tanto arte. Atravesa los escudos amarillos con hechizos de control. Vale, pero ¿cómo cambio de hechizo? ¿Cómo cambio de hechizo? Así, vale. Perfecto. Soy un dios. Te voy a partir la cara, hombre. Solo uséis levioso, un lanzamiento básico y protejo. Podéis empezar. Esto será tan comido. Eso complica las cosas. Vamos, carga el levioso. Suerte. No es cuestión de suerte. Vuelve, perro. De Mayus. Este no es de Mayus. Esto sí. Digamos que aprenda rápido. Increíble el mago pajotes, gente. Es que el parry está muy roto, eh. Está muy roto. Ese parry de Protego y de Mayus está muy roto. No está mal para empezar. Te has empleado a fondo. A fondo. Qué gracioso. Le he puesto en un brete y ha superado el reto. Puntos para el reto. No pregunto que es un brete por si me hace la rima esta señora, eh. Me alegro de haber podido practicar. Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos... Que es un brete, gente. ...grandes cosas de usted. Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Una cosa son los duelos en el aula, pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otra cosa. Ya lo sabía yo, Equabrighton. Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Salo pueda darle algún consejo. Que le dé a la varita día y noche, dice. Entendido. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Sin ningún problema, señora. A la varita día y noche. Muy bien. Bastante acción hemos tenido por hoy. Se acabó la clase... Enséñeme a Badakedabra, por favor, señora. Hola, ¿qué tal? Si conoces los hechizos adecuados, los magos tenebrosos te temerán a ti y no al revés. Ok. El típico pibe que pierde todos los duelos. ¿Qué onda? ¿Qué tal la humillación? No sabía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Llevo mucho tiempo jugando con mi varita. Tal vez no fuera tu primer duelo. Correcto. Nunca había usado mi varita. Tendré algún don. Es que va el tema, pero a mí no me engañas. La magia requiere intención y talento. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. Oye, ¿qué es esto? ¿Me quieren meter ya en una banda? ¿Me quieren meter en una banda? ¿El primer día? Suena misterioso. Pero amigo, pero es que para eso no vamos de fiesta, ¿no? Vamos a jugar con la varita y a matarnos, hombre. O una capa de invisibilidad y fuera, ¿no? Ha sido un placer. Seguro que nos vemos pronto. La verdad espero que no. Un abrazo. Un abrazo no autorizado. Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la torre del reloj. Si te interesa. Bueno, nos vemos. Que vaya muy bien, man. Déjame en paz. Eh... Aquí me marca como que hay algo. Rebelio. ¿Veis? Hay como un cofre, pero creo que es abajo, ¿no? ¿Qué estás viendo? No querría un duelo con la profesora, Hecat. Vale, está como arriba eso. Que es la siguiente misión. Pero como aquí por abajo como que me marca un cofre, ¿no? O soy yo. ¿Aquí hay un rebelio o no? Aquí no hay nada. Ah, vale, sí. No puedo abrir esto. Yo creo que necesito algún hechizo o algo, ¿eh? Un alojo mora o algo. Está guapísimo, en verdad, ¿eh? Uy, ¿qué ha sido esto? Te has movido, ¿eh? Te he visto. Os he visto. ¡Anda, coño! Un fantasma, ¿lo habéis visto? Es Nick casi decapitado. Ah, no. ¡Hostia, que le va a dar! ¡Le va a dar! No a la violencia fantasmal, por favor. ¿Quién habla? ¿Ha sido tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacia? ¿Todo bien? Más para arriba, más para arriba. Hay que subir, hay que subir, hay que subir. Se me va a quedar un culo subiendo escaleras. Dame un papel de esos, que seguro que lo tienes. ¿No tienes? No pasa nada. Aquí me marca un cofre. ¿No lo veis? Mira, polvos flu. Aula de encantamientos. Revelar. Vale, aquí hay algo. Es como un 5-3. ¡Cállense, coño! ¡Hostia, Willy Wonka! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Me encantó Charlie y la fábrica de chocolate. De verdad, de mis películas favoritas. La primera es Shrek y la segunda la tuya. Pero cállense, por favor, que estoy pensando. A ver, vamos a ver. 5-3-0. 3-0. Entiendo que será un 2. Y esto será un unicornio. 12-4. Yo no entiendo esto. Rodar. Abrir. No abre. Rodar. No abre. Rodar. No abre. Hombre, Agualofán. Muchas gracias por el Prime, amigo. ¿Qué tal todo? No abre. No pasa nada, amigo. Con que todo vaya bien me vale. ¿Consejos para conquistar una minita? Acte de Slytherin, man. A todas las minitas les gustan los pibes de Slytherin. Los niños buenos y las niñas buenas van al cielo. Los niños y las niñas malos y malas vamos a Slytherin. Mi consejo es acte de Slytherin, como yo. Se me están rifando en Hogwarts. Hombre, amigo. Falso 9. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas, amigo? Todo bien. Espero que vaya muy bien. Te estuve viendo esta madrugada aquí en España. Y hola, Cristian. ¿Qué tal? Bienvenido también. Esto no se abre. ¿Alguien sabe qué vainas es esto? No sé cómo coño abrir. Ah, que hay otra aquí. Tiene que haber dos. Vale. Yo esto creo que los símbolos tienen que tener un valor. Es decir, unicornio, 4 y no sé qué más tiene que dar 12. Entonces, tiene que ser un 8. Entiendo. 8 y 4. Unicornio es igual a 8. No entiendo cómo funciona esto. Alguien me tiene que explicar esto. Supongo que en algún momento te lo explicarán. Otro guato. Por favor, no puedo. No puedo. Tengo clase de pociones. Tengo clase de encantamientos. Vamos a comenzar. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Hostia mierda. Se me ha olvidado el workbook en casa, chicos. Se me ha olvidado el workbook. No he hecho los deberes del workbook. Detrás de ti. Hay un asiento libre. Y por eso está libre. No te preocupes. Hola, soy Nati. ¿Tú eres quien acaba de llegar? Efectivamente, el mago pajotes. ¿Has conocido ya al profesor Ron? No, todavía no. ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamientos. Típico profe cancherito, eh. Es que año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos. Pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Me gustaría verlo. Ahora todos abran sus libros por la página 517. ¿De dónde vamos ya? Pero para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio de color y los de crecimiento? ¿Que uno cambia el color y el otro el tamaño? ¿Alguno? ¿Nadie? ¿Eh? Ah, me temo que ya es muy tarde para estudiar. No, me humilló el profesor delante de toda la clase. Ah, ya los meses de verano les han pasado factura. Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cachondo, profesor! ¡Qué arte tiene el cabrón! Vaya, parece que necesitamos Un repaso más que urgente Se me ha olvidado Amada Kedabra, enséñamelo por favor Lo necesito ya Utilicen ahora Esos libros como los pesos muertos Que parecen creer que son Y túrnense para atraerlos Desde las manos de sus compañeros Solo hace falta un libro por pareja Señorita Dale, gracias Pónganse en posición ¿Vuestra posición favorita, gente? ¿Cuál es? Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Acio! No veas esto para robar Móviles y carteras, eh Aprende bastante rápido Veo mucho potencial, pero recuerde Eso no sirve si no practica Siga así Y podría ser rival para la señorita Onai Que le dé a la varita, dice Muy bien, clase Hemos acabado con esto Bien, como parece que todos Ya, ya ha sido la clase esta, de verdad He pensado que realizaremos Una pequeña excursión Vayamos fuera a respirar aire fresco ¡Conmigo! Qué clases más raras, de verdad Hemos llegado, hemos aprendido un conjuro Y ahora nos echan a tomar por culo al patio Es que no entiendo nada ¿Y el recreo cuándo es? Por favor, que llevo dos clases seguidas ya Siempre he pensado que la diversión Va de la mano de la pericia Y si hay jugadores de Quidditch aquí Estarán de acuerdo con esto Buah Aquí se echan unos partiditos de fútbol Mira, mira, mira la cantidad de patio que hay, eh Ni el campo de supercampeones De Oliver y Benji Es tan largo como esto Venga Conjuro convocador Ya hace la reforma de tu casa En nada ya, este tío ¿Estas no son como las Black Yers de Quidditch? Es sencillo Lance un axio a una de las esferas Y abandone su hecho En el ult Eso es Piense que es como los Gobstops Por ejemplo Pero en vez de expulsar las canillas Las invoca Espléndido Toma, 50 puntos, perro 50 Y 30 de ahí, 80 Voy a ganar esta competición Un control excelente Y otros 50, profe Vaya la madre que me parió Muy bien Puntos para Slytherin ¿Pero qué sería del deporte Sin cierto toque de competencia amistosa? Vale, ya me ha tocado competir Con otra Slytherin ¿Podría ofrecerle un desafío A nuestra nueva incorporación? Venga, suba ¿A quién me toca ganar? Venga Usted será el azul Como antes Y señorita Unai Usted será el rojo ¿Entendido? Sí, señor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Preparada para...? Quiero un juego limpio, eh Quiero un juego limpio Jueguito limpio, ¿vale? Te voy a intentar distraer un poquito Te distraigo un poco Distraigo un poco ¡Ja, ja, ja! ¡Has hecho 30! ¡Has hecho 30! ¡Qué pringada! Mira y aprende Mira y aprende Anda, mira Mira Te voy a enseñar Te voy a enseñar a ti 50 En tu cara Y acabo de llegar a Hogwarts ¡Uh! Nah, nah, nah De locos, de locos, de locos, de locos Vale, 50 No te preocupes ¿Le puedo tirar la pelota a ella? Es decir ¿La puedo reventar yo esta? Mira ¿Puedo coger la mía Y hacer así ahora? Sí, pero le ha dado 50 También soy gilipollas 100, 100 Oye, te he hecho un favorazo, eh No me la tires No me la tires Hostia, tengo que hacer 50 sí o sí O Chicos Puedo hacer jugada magistral Que es tirarla esta bola a ella, eh Si la tiro esta bola a ella Gano 1% de fe 99% de éxito ¡Ja! Me ríe en tu cara Toma con la varita ¡Vamos! Ganó el Lizerin ¿Quién es Gryffindor? ¿Quién te conoce, Gryffindor? Claro, como no está Harry aquí Para que te den 500 puntos Dumbledore Pues ahora cuesta un poquito más Maravillosa jugada, gente ¡Otra! Oye, que por favor, profesor Empiezas tú Oye, ¿cómo puedes atravesarme? ¿Me puedes enseñar ese conjuro, por favor? ¡Te la para, te la para, te la para! Sí, hombre Voy a empezar aquí Mire, profe Mire, mire, mire cómo lo hago, eh Se lo voy a decir así al oído La voy a reventar, te lo digo así de claro, al oído, eh Mira, 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 mira lo que hago, mira Opinión, profesor Te da esa vergüenza, eh ¡Nerviosa! ¡Nerviosa! Sin presión, sin presión, sin presión ¡Nah! Es que eres muy mala Es que eres muy mala ¡Eres muy mala! ¡Eres muy mala! Mira, mira, mira y aprende Mira, mira y aprende Mira, 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 mira Otro 50 puntos ¿Tú cuántos llevas? Bien hecho Le estoy dando la paliza de su vida, eh La verdad Sí, 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 lo estamos viendo todos Sí, lo peor es que lo estamos viendo todos No creo que me la tires No creo que me la tires, eh Es de ser mala gente eso Vale, vale A ver, ella tiene 30 Que son 3 de 90 Y ya ha terminado O sea, yo ya he ganado Esto por los loles, gente Miren Miren y aprendan Yo elijo creer Acabo de perder No Acabo de perder Soy gilipollas Soy gilipollas Acabo de perder Lo han hecho muy bien No ha pasado nada, gente No habéis visto esto Yo he ganado la primera Que era la que contaba Acabo de perder Soy gilipollas Tenía que haber asegurado solo Con haberla movido un poco Ya había ganado Pero me he pasado de ver Me gano Pero si ha ganado de suerte Y este es mi primer día A ver, esta tía parece buena onda, eh Me alegro de oírlo Es mucho que así mirar de golpe Por decirlo suavemente Recuerdo cómo me sentía Cuando llegué Vengo de Wakadu Me cambié justo antes De mi cuarto año A mi madre le ofrecieron Enseñar adivinación aquí Sin casi darme cuenta Me había ido de Uganda Y estaba al otro lado del mundo En una escuela Y un país nuevo Pero qué me cuentas Si me conoces Si me conoces Solo de jugar una partida Ha sido un placer Bueno, ha sido un placer Hablar contigo Y enfrentarme a ti Igualmente Nos vamos viendo Creo que el profesor Ronen Quiere hablar contigo No lo hagas esperar Joder, aquí todo el mundo Quiere hablar conmigo Por favor, déjenme ya de una vez Claro que puedes usar Tendría un momento Cuéntame ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es ¿Ha disfrutado con su primera clase De encantamientos? Bueno, una competición en el exterior No era la lección que esperaba, señor ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? Habrá que de habrá La señorita Onai tiene talento Acéptelo con deportividad A menudo aprendemos más De las batallas que perdemos Literalmente me ha ganado Porque yo he perdido, eh Ha sido un partido difícil La señorita Onai Es una adversaria tenaz Aunque últimamente Anda un poco distraída La profesora Weasley Nos ha pedido a los demás profesores Que le demos clases particulares Al margen de las normales Espere noticias mías En relación con una tarea especial Que le estoy preparando ¿Ya me puedo ir? Eh, no ha sido una clase difícil Gracias Pero en verdad No ha sido muy difícil Mi hermano William Te diría que aparques la modestia Y confíes en tus habilidades Claro que Él suele confiarse Un poco demasiado Bueno Voy a hacer los deberes De encantamientos Las clases del profesor Ronen No me resultan Tan fáciles Como a ti Pues venga A estudiar, coño Que estáis todo el día por ahí ¿Esta cual era? La de H, ¿o no? Vale, perfecto Ay, coño Tengo algo de esto Por aquí ¿Dónde está el mapa? Misiones secundarias ¿Esto qué es? El ala sur El ala sur de Hogwarts Seleccionar ¿Todo esto son secundarias? ¿Aquí hay una de polvos fluo o no? ¡Varitas cruzadas! Vamos para allá Vamos a hacer varitas cruzadas ¡Aparte! ¿Ves? Esto me va marcando Objetivos también ¿Yo puedo salir ahora por aquí? ¡Qué guapo tú! Mira qué guapo ¿Qué pasa chavala? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Eran escobas eso? ¿Qué ha pasado? Tú tienes algo seguro No tienes nada ¿Tú tampoco? Pues nada ¡Abre! Es que estas no las puedo hacer todavía ¿What? Willy Wonka otra vez Que va a llegar tarde pesado Déjale un poco coño Tú tira ¿No tienes personalidad o qué? Vaya yo me voy Paso de vosotros Aquí hay uno Vale Vale, vale, vale Dámelo Lachlan el desgarbado Esta estatua representa al mago Lachlan el desgarbado Un mago alto y delgado Que parece muy orgulloso de sí mismo De que está orgulloso exactamente Nadie lo sabe Vale, por aquí Esto es Mapa de Argylsire Este mapa representa Argylsire Una región de Escocia En la que se encuentran las Islas Ébridas Tierra natal del dragón Ébrido Negro Habrá que cazarlo Oye, basta por favor De violencia Estáis siempre igual vosotros dos Se lo voy a decir al profe Al director Dumbledore O como se llame ¿Qué tal? Te mando algo, chicos Te mando algo Esto Vamos a buscar el cofrecito 49 centavos Me sirve Islas Ébrias Hay que ir ¡Abre! Estos son los polvos Flu Que quería activar Perfecto De que hayas venido Ahí está Lucan Mis cojones con pelucan Rebelio ¿Y esto qué puedo hacer con ello? ¿Nada? Sé mucho, eh Sé mucho de magia Página de guía de campo Recoger Vamos a ver Qué se cuenta esta gente ¿O qué? Ey Voy a entrar a tu club privado Si me dejas, por favor Vale Ahí hay como una puerta Que esta puerta Tiene caballito ¿Y esto? Buscamos De momento nada Y si le hago lumus A esta puerta Tampoco ¡Sí, se abrió! Algo hice Pero no me acuerdo Qué Algo pasa Aquí Algo hay que hacer No se abre Habrá que hacer algo Con el péndulo este No se Primero vamos Vamos a Destronar a estos chavales ¿Qué tal Lucan? ¿Cómo estás? Sebastián me dijo Que te viera Por un club Si me lo dice Sebastián Ya no necesito Saber más Coordino duelos Para varitas cruzadas Un club de duelo Solo se entra Por invitación Así que Sebastián Debe de estar Tiene la misma voz Que yo Le baje los humos Voces iguales Sacamos las varitas Y las cruzamos Y empezamos a hacer así Con las varitas Dame, dame, dame Quiero, quiero, quiero Quiero medirme la varita Con otros Sí, sí, sí De una Vamos a bajar los humos A esta gente Te arrepentirás De haberte apuntado ¿Pero tú quién eres? ¿Quién te conoce a ti? Atrevesa los escudos amarillos Con hechizos de control Como el encantamiento Levitatorio Perfecto Ah, en el suelo no se vale No, vale, no, vale Perfecto Dame a mí ¡No! Me hicieron la misma Te toca Tómalo Deme, 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 deme No, me hicieron la misma Hostia Que me matan ¡No! ¿Cuándo me enseñan El lavada que da, bra? Un minuto, un minuto Que no me estaba haciendo Sí, sí Estaba calentando Estaba calentando Dame, dame, dame Sí Aún no he acabado Maravilloso ¿Te imaginas que ahora llego Y hago ¡Abada, que da, bra! ¡Pum! Y al suelo todos Pum, pum, pum En tu cara, Bobby En tu cara, Bobby En tu cara, Bobby Como lo estoy jugando, chicos Es un escándalo esto Al lobby ¿Quién queda? Tú pa' mí Tú pa' mí Toma Dame, dame, dame Toma Párate, Stam Colorado Con el pecho Somos buenísimos Somos buenísimos Somos buenísimos Y no te he tirado En la bada que da bra Gracias, Rizos Tampoco me interesa ser mejor La verdad, ya sé que lo soy Muy bien Organizar estos duelos Lleva su tiempo Pero vuelve más tarde Puede que tenga algo preparado Para ti El siguiente Voldemort O me voy Yo no sé si me volverás a ver La verdad Por aquí no hay nada Esto todavía No lo hemos activado Gente Los polvos flu Los tengo por aquí ¿Cuál es el siguiente Que tenemos que ir? Uy, espérate ¿Desde cuándo juega Con las varitas? Desde hace mucho tiempo Este creo que era Este nada A ver qué hay De misiones Estamos aquí, ¿no? Vale, estos son secundarias Esta es la principal A la de astronomía A Honksmay Todavía no podemos ir Todavía no tenemos Todavía no tenemos Escoba, ¿no? Entiendo La gran escalera Pero aquí no hay nada Tenemos que ir a la misión principal Que es esta Y aquí no tenemos Ni un polvo flu Pero puede que en algún lado Aquí sí que tenemos polvo flu Entonces nos venimos aquí Ahora sí Un destral tenía que tener A ver Vale, estamos por aquí Entonces ahora Tenemos que ir ¿Dónde está esto? Aquí Vamos allá Que esto está Allí Vámonos Michi, 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 Michi Comenzamos ¿Qué pasa con la sala, profesora? Que está sucia Yo estaba pensando lo mismo, Dick ¿Podrías ayudarnos con... ¿Qué tal? Gente del chat ¿Cómo estáis? Disculpad, Dick ¿Qué puerta abrí? ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? De puta madre, profesora Eso he oído decir A los profesores Hecat y Ronen Parece que el profesor Fick Le enseñó bastantes cosas Durante su breve desvío Por... ¿Cómo dijo? ¿Unas ruinas? Apostaría A que sus viajes Esconden mucho más De lo que me ha contado ¿No es así? No, no abría esa puerta Eh... No, profes... Eh... Vamos a chivarnos del profesor Fick ¿No han hablado usted Y el profesor Fick De mi formación? Sigue reticente Respecto a los detalles Ha mencionado Algunos hechizos ¿Rebelio era? ¿Y Lumos? Eso es correcto, profesora Ya veo Es como sacarle Un soneto A un striller En cualquier caso Debe seguir avanzando A partir de lo que ya sabe Por ello He pedido a sus profesores Que ayuden a acelerar Su progreso La mentor tenía favoritismo Dejaba pasar a quien sea Como profesor Quería matar a su alumno favorito Y es el mejor director De Hogwarts Y 500 puntos Para Gryffindor ¿Qué te voy a decir? Eh... Más trabajo No sé si tengo tiempo Para tareas adicionales Profesora Encontrará el tiempo Le sorprendería Saber lo muchísimo Que no sabe Que soy un niño Déjeme disfrutar de la vida El profesor Ronen Se reunirá con usted Fuera Para asignarle ya La primera tarea Y ahora Respecto al viaje A Hogsmeade Que mencioné antes Vamos a cubrir La reposición De lo que perdió Al llegar Incluidas semillas Recetas de pociones Y he hecho No sé si desconfío De esta profe O del viejo Yo creo que desconfío Del viejo Vamos a Hogsmeade Ya Eso espero Ya estoy listo Estoy ansioso Por llegar a Hogsmeade Muy bien Quisiera que su primera visita Al pueblo La hiciera con un compañero Que le sirva como guía Hmm Quizás Sebastian Salo O Natsai Onai He visto que pasa tiempo O Natsai O Natsai O Natsai O Natsai O Natsai Esa es la que he humillado antes Gente Y conoce la zona Ella evitará Que se encuentre Por el camino Con algún indeseable De Víctor Rockwood Un lugareño Desagradable Si es posible Evítelo a él Y a sus asociados Como Teófilos Que viene a ser Su mano derecha Cuando termine Con la tarea Del profesor Ronen Su acompañante Esos dos No eran los que estaban En el pensadero Que se pusieron algo En el pensadero Cuanto antes termine Antes podrá disfrutar De una cerveza De mantequilla En las tres escobas Hasta luego profesora Que vaya bien Buah Como abro las puertas Como Cristiano Ronaldo Habla con el profesor Ronen Para recibir Tu primera tarea Por favor Que solo soy un niño Que quiere lanzar Abadas quedabras Déjenme disfrutar De la vida Y quitársela a otros Las tareas Son un tipo de misiones Que te encargan Los profesores de Hogwarts Cuando las completes Te recompensarán Enseñándote nuevos hechizos La recompensa De tu primera tarea Es aprender El encantamiento De reparación Reparo Lo necesitarás Para completar Otras misiones Puedes hacer un seguimiento De las tareas Y de tu progreso En cada una Desde el menú de misiones De la guía de campo Joder A ver El de las tareas Cuéntame Abada quedabra Abada quedabra Abada quedabra Joder Reparo El encantamiento De reparación Arregla cosas Al momento Un objeto roto Estará como nuevo En un abrir Y cerrar de ojos Soy de Listering Efectivamente Más a menudo De lo que imagina Como mencionó La profesora Weasley No soy el único Que le enseñará Hechizos fuera de clase Para que se ponga Al día Con sus compañeros Otros profesores También han aceptado Hacerlo Pero antes Cada uno Le pedirá Que complete Algunas tareas Preliminares Para poner a prueba Su magia Hoy he preparado Algunas Acábelas todas Y avíseme Estará lanzando Reparo En menos que canta Un gaño Y abada quedabra ¿Para cuándo? Empezaré la tarea De inmediato Profesor Venga Vamos allá ¿Qué es esto? Esta es la zona ¿Dónde estará La página voladora? Rebelio ¿Por aquí? Vale Está aquí Que aquí había que usar Esto No Eh Coño Ahora Leviosa O levioso Coño Venga ¿Ya está? Tampoco está Se oyen como voces Literalmente Eh Profesor Recoge la página voladora Cerca de la estatua rota Recoge la página voladora En la torre De la defensa Contra las artes oscuras Joder Ahora me tengo que ir hasta allá Venga Vamos para allá A ver La torre De las artes oscuras Sí Ahora en un poquito Jugamos al FIFA Eh ¿Dónde está La torre de ¿Dónde está La torre de ¿Dónde cuño está esto? La madre que me parió Tarea de profesor Ronen Pero aquí es donde estoy A ver Vamos a ver Rebelio Vale El objetivo está aquí Pero necesito otra Recoge la página voladora Cerca de la estatua rota Esa ya la hemos hecho Recoge la página voladora En la torre de defensa Contra las artes oscuras ¿Cuál es la torre de defensa Contra las artes oscuras? Creo que venimos por aquí Era por aquí Me lo estoy prendiendo Todo de memoria Debe de haber por aquí Una página voladora Correcto ¿Tú sabes dónde está La página voladora? No ¡Eh! Coche sumare ¿Cómo cojo esa? Ya está Usa Abada que dabra Para recoger la hoja Chicos Creo que esto no va así Vale ¿Y ahora? Recoge la página voladora Cerca de la estatua rota Es que ya la he recogido Esa O tiene que haber otra ¡Ah! Coño Que está ahí Perdón Ya tengo las dos Vuelve con el profesor Ronen Había cogido una que no era Perdón Durísimas Bueno, ahí andamos Probemos el viejo encantamiento De reparación ¿De acuerdo? Recuerde que la enunciación Y los movimientos Deben ser claros Quiero ver algo de vigor Prepare la varita Quiere ver vigor Y que prepare la varita Gente Recuerde que la varita Es un conducto Para su magia Concha sumare Concha sumare Concha sumare Concha sumare Concha sumare Lo hicimos Reparo Lo tenemos abajo Perfecto Eso es Muy bien Si quiere practicar Arreglar algo Lleve con esa estatua rota Que hay en el nicho Supuestamente simboliza El corazón roto Hay el corazón roto Ya está Ya está ¿Qué haces con la varita? Bueno, yo me voy A la misión principal Tenemos que ir a Hogsmeade Por aquí no se va Cerraduras Joder Su madre cerraduras Por aquí hemos pasado Creo que tenemos que venir Por aquí Otro fantasma Anda, coño Esta es la puerta principal Sí, sí Es por aquí Eh, sí Y los polvos flu Patio del campanario Vámonos Escoba o me voy Quiero la Nimbus 4.000 Quiero ofrecerte una experiencia De lujo en Hogsmeade Guapísimo, gente Tenemos que ir andando De verdad No me puedes dar una escoba Me la pela Por todo el agua Yo compito en todo Por favor, quiero ir en escoba ya Qué guapo la regadera esta Así hasta Hogsmeade A patada Eh, una vaca Un minuto Un minuto Ahora vengo Ahora vengo Mira, gente Ah, son cabras ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Venga, 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 venga Estresaros Para que deis más leche Que no, que no, que no, que no Si me está abandonando ella Coño, pero Vamos para acá Coño, gilipollas Venga Claro Se podrán comprar cabras En este juego Espérate, espérate ¿Cómo que tengo ¿Cómo que tengo Que tengo un bicho volador Tengo un bicho volador De la edición Colecciones Animales No tengo ningún animal Inventario Animales no tengo ninguno Objetos de misión Ninguno Notas ninguno Y recursos ninguno Equipo Montura voladoras Lo tengo bloqueado todavía Es que me lo tienen que dar Yo creo, eh Y una vez que lo desbloquee Venga, venga Breaking Bad A elaborar luego cosas Sí, pero es que todavía No está desbloqueado Julio Yo creo que tengo que llegar Hasta que me den la escoba Y en el momento en el que me den la escoba Ya puedo cambiar La escoba por eso Hipogrifos Desde que se avistaron Hipogrifos cerca ¿Crees que Poppy ya ha visto Los hipogrifos? Desde luego Desde luego A la izquierda está El bosque prohibido Como su nombre indica Los alumnos tienen Prohibido entrar Sí, pues mira ¿Por qué lo tienen Prohibido? Uy, perdón, perdón Perdón, me pasé de chulo Me pasé de chulo Si es como la marihuana Que está prohibida también Y solo porque esté prohibida La gente quiere fumarla No lo entiendo ¿Te imaginas? Molaría muchísimo Que si se me pasan Los 15 segundos Aparece de repente Voldemort Me lanza Alto Abadakedabra Y me quedo ahí Mira, mira como les veo Andáis un poco raro La verdad, eh Un poco raro Sí que andan Parece que sabe más de mí De lo que pensaba No, no vinculé la cuenta Con Wizarding World No tengo cuenta De Wizarding World Hay mucho que descubrir Fuera de las murallas Del castillo ¿Qué te pasa? ¿Estás solo por aquí? Tú quieres El nostálgico de Hogwarts ¿No? Aquí mirando Bueno, la verdad Que es bastante bonito Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Me darías el derecho A besarnos Con estas vistas Compa Bien fresco Toma Te paso mi número de WhatsApp Luego nos vemos Te vas adaptando bien Recuerdo que mis primeras semanas aquí Se me hicieron bastante raras Todo era tan Nuevo y desconocido Empiezo a acostumbrarme ¿Y tú qué? ¿Ya te has desentado al fin? Todavía echo de menos mi casa Pero esto también es muy bonito Salir del castillo Y explorar un poco Me ha venido bien Para aquí matarme Un animal Me marca un animal Un minuto Con suerte te pasará lo mismo ¿Qué es esto? Joder No puedo ver nada De verdad Venga Vámonos a Hogsmeade Señor Moon Es el celador de Hogwarts Se le ve un poco desmejorado Señor Moon ¿Conoce a la nueva incorporación? Un placer Den media vuelta Señorita Onai Den media vuelta Y Corran ¿Va todo bien, señor? Me ha mirado Tiene unos ojos enormes ¿El qué, señor Moon? De mi Gais Feo Peludo Y aterrador Está borracho, eh Estaré en el castillo A salvo Usted está borracho, señor Te deseo mucha suerte ¡Borracho! Pobre señor Moon ¿Un demigais? Parece que se lo pasó Muy bien en el pueblo Ya te digo yo Tengo que decir Que nunca lo había visto En ese estado Así estamos ¡Ópalo! Hay muchas cosas Que ver fuera del castillo No solo Hogsmeade Podemos salir a explorar Siempre que quieras Además Con los rumores Que corren Sobre los duendes Creo que lo mejor Es ir con alguien ¡Rebelio! Lo tendré en ganar a ti Gracias ¿Qué te he visto? Soy nivel 4 ya, gente Pues ya hemos llegado Quiero mi varita Aquí estamos Es difícil saber Por dónde empezar Si quieres cerveza De mantequilla Ve a las tres escobas ¡Mi varita! Y en Honeyduck Se encontrarás Cualquier dulce imaginable ¡Quiero varita! Me resulta imposible Quedarme solo Con una tienda Voy variando Te aseguro que en Hogsmeade Encontrarás Todo lo que necesites Como una varita Una varita Una varita Hasta luego Gracias por soltarme el brazo Suélteme el brazo ya Por favor Déjeme moverme Oh, mapa de Hogsmeade Hostia, muy grande esto No puedo comprar Ojo Artículos deportivos Selección de escobas Mira, nada más entrar aquí ¿Puedo ya comprarme una escoba o no? ¿Pero qué es esto? ¡Por favor! Por favor Por favor ¿Dónde está Ollivanders entonces? ¿Esto qué es? Tiene artículos de broma Arapos finos Las tres escobas Voy a activar Los polvos flu Que están aquí Y luego me voy a Ollivanders Que ¿Dónde está Ollivanders? Bueno Lo primero Los polvos flu Que no sé ¿Dónde estarán? Trame por aquí No Todo esto está chapao Tío Es que manda cojones No puedo No puedo hacer nada Había como unos polvos Por aquí ¿Y esto? Buenísimo A ver ¿Dónde está Los polvos flu Tío ¿Me salían como por aquí Los polvos flu? Aquí No están disponibles En este momento Me jodieron A ver ¿Dónde está Lo de la varita? Tienda de plantas El viejo loco De Magic Nip ¿Es esto? No Tomos y pergaminos Ollivanders Coño Está aquí al lado Al inicio Al inicio Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Buenas caballero Abra Uy Un cofre Pa' mí Chaquetón de furtivo Buenas Ollivanders ¿Cómo estamos? Quiero la misma varita Que Albus Dumbledore O que Voldemort Está igual el cabrón Igual de viejo Bienvenido Tomás Gracias por ese follow Usted ha empezado En quinto año ¿No es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí Soy verbo Lollivander Aunque ya Habrá oído hablar De los olivander Los mejores fabricantes De varitas del mundo De pluma De pluma de fénix De verdad Bien Acompáñeme Le encontraremos La varita perfecta ¿Le parece? Ah No, no No Tú tampoco Hmm Ah Dame la buena ¿Eh? Dame la buena Sí Un núcleo poderoso 26 centímetros No está mal 26 centímetros Me sirve Tome Pruebe esta Vamos Agítela Hmm Qué raro Pruebe una vez más Vamos Agítela bien Me tocó la varita troll No quiere conmigo Vaya No es la pareja Que buscamos ¿Eh? Ja, ja Ah Encontraremos una No se preocupe No Tú no Ah Quizá Es una madera extraña 35 centímetros 35 centímetros Muy bien Probemos con esta Vamos a probar Yo creo que esta tampoco la nuestra ¿Eh? No me quieren ni las varitas Hijo Parece que tú Te vuelves a tu sitio Ah Esto es más Ahora tomas en un poquito Ojo La única que no tiene nada de números Ni nada ¿Eh? Dámela, 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 dámela Quiero mi varita ya Flexibilidad frágil Vaya Acabar varita 29 centímetros Y cuarto Estilo de la varita Curiosa elección Oye, esta Buf Esta mola Qué interesante Esta mola Tipo de madera El tamaño importa 36 centímetros Y tres cuartos De arce Nogal negro Curiosa elección No sé si esto Servirá o algo ¿Eh? Pluma de fénix Sirve como núcleo de una varita capaz de producir una gran gama de magia O corazón de dragón Gente, pluma de fénix o corazón de dragón ¿Qué harían? Sirve como núcleo de una varita Tiene fama de producir una magia poderosa O Gran gama de magia ¿Queremos poder o queremos gran gama? La del unicornio como que me, ¿no? No sé yo No sé yo cómo influirá, ¿eh? Pluma de fénix Venga Me está poniendo el chat Pluma de fénix Pluma de fénix Es muy poco común Y su núcleo posee una gran... ¿Usted qué piensa? Que está muy guapa Extraordinario Me dio poderes Que frase más bonita Está guapísimo el juego, ¿eh? Me está encantando El vínculo con tu varita Se irá haciendo cada vez más fuerte Que no te sorprenda la capacidad De tu nueva varita Para percibir tus intenciones Sobre todo en momentos de necesidad Suena maravilloso, señor Ollivander Te dejo con ello Ven a verme cuando desees Si alguna vez necesitas más ayuda Muchas gracias, señor Ollivander Obvio que saludo Un saludo a toda la gente del chat Gente Vamos a ir dejando por aquí Harry Potter El Hogwarts Legacy Bueno, Harry Potter Hogwarts Legacy A ver si podemos guardar De alguna manera Y... Vamos a ir dejándolo por aquí Intentaré subir vídeo diario De Hogwarts Legacy En esta aventura Y de momento Nada más Nos vemos en el siguiente Coño, apoyadlo Que esto luego al final Es contenido un poco diferente Pero que lo hago con todo el corazón, hombre